Cuando decidas hacerte una cirugía plástica, ten presente que ésta no debe ser practicada por un médico general o estético. Debe ser por un médico especializado en cirugía plástica, lo cual se verifica con el diploma otorgado por universidad autorizada, por el Estado o con distintivo de habilitación. No confundas procedimiento de cirugía plástica con procedimiento estético. A través de la cirugía plástica se realizan procedimientos quirúrgicos, lipoescultura, abdominoplastia, transferencia de grasa, rinoplastia, láser lipólisis, entre otros, los cuales deben realizarse en una sala quirúrgica y por un médico especialista en cirugía plástica. El médico estético o el médico general hacen procedimientos no quirúrgicos y que no requieren un quirófano. La cirugía plástica siempre debe hacerse en una institución de salud habilitada, que cuente con el servicio de cirugías plásticas, quirófano y que disponga de los servicios que se requieren ante posibles complicaciones, unidad de cuidados intensivos, hospitalización, esterilización, disponibilidad de sangre y otros. No te dejes engañar con paquetes que te ofrecen dos o más cirugías. Siempre duda de la publicidad que ofrece cirugías a bajo costo, ya que lo barato te podría salir muy caro. Exige que te den información suficiente y completa sobre el procedimiento que te van a realizar, que te informen los riesgos y los beneficios por escrito. Nunca permitas que te realicen procedimientos en un lugar distinto a una sala de cirugía, quirófano, que cumpla con todas las condiciones para garantizarte seguridad. Estos no deben realizarse en un consultorio, salón de belleza, spa, casa o apartamento. Hágalo por su salud y por su vida. Denuncie cualquier incumplimiento o irregularidad que observe. Denuncie al 409-9000. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Buenos días, muchas gracias a Asmedas por la invitación. Hoy les voy a hablar sobre dificultades visuales en el niño, pero no vamos a hablar, como la mayoría de veces se habla de chalaceo, endocrustenosis, conjuntivitis. Con que le queden dos o tres cositas claras, será para mí muy satisfactorio. Lo primero es que el médico general y el pediatra y el médico familiar pueden hacer un tamizaje en los niños para decir cuándo deben remitirse al oftalmopediatra. Y esto puede ser salvador de vida, porque muchas veces hay enfermedades que no se pueden detectar a simple vista y como el retinolastoma que puede acarrear la muerte de un niño. Y finalmente les voy a dar unos tips para los niños y la tecnología. Todos tenemos hijos, chiquitos o nietos o nuestros pacienticos y nos preguntan cuántas horas al día le puedo dejar el computador al niño, las tablets. Vamos a hablar al final con unos cinco o siete minuticos sobre eso. No tengo ningún interés comercial en los fármacos que voy a mostrar ni en las aplicaciones ni dispositivos. Mi conferencia se basó en estas dos guías prácticas que tiene el Ministerio de Salud, de Protección Social y Salud, que son las dos únicas guías de práctica clínica que tienen en oftalmología, que son las de defectos visuales, que son las de defectos visuales en menores de 18 años y la de ambliopía. Todas las estructuras oculares, se nace con ellas, pero no están totalmente formadas. El pleno desarrollo visual ocurre más o menos entre los cuatro y cinco años. La plasticidad llega más o menos hasta los siete años. Entonces son periodos muy críticos de la visión. La capacidad visual se irá adquiriendo y perfeccionando a medida que la corteza cerebral recibe los estímulos apropiados y más o menos simétricos en ambos ojos durante los primeros años de vida. La hueza visual va mejorando desde el nacimiento y a los tres años solo tenemos el 50% del potencial visual. El 100% solo se alcanzará a los cinco años. Por esta razón, los primeros siete u ocho años de vida son muy importantes, son cruciales para el desarrollo visual. Si el niño tiene alguna patología que no se le detecte en estos años, eso le puede generar una ambliopía o lo que llaman ojo perezoso o le puede generar algún otro problema. Entonces se debe detectar muy a tiempo porque puede tener secuelas irreversibles y los oftalmólogos generales, perdón, los médicos generales, los médicos de familia, los pediatras deben hacer consciente a los padres de esto y deben remitir los niños a revisiones periódicas donde el médico especializado. Esto ya lo dije, perdón, los problemas visuales. Un repasito de la anatomía del ojo, aquí está la cámara anterior con… La cámara anterior, la córnea, el iris, el cristalino, el segmento posterior con el vitrio, aquí está el nervio. Todas estas estructuras siguen formándose y el ojo crece hasta más o menos los 18 años. Y aquí es un repaso de la vía visual. Acuérdense que tenemos una mirretina nasal y una temporal que se cruzan en la visión, la mirretina temporal ve la parte nasal, la mirretina nasal ve la parte temporal y las mirretinas nasales se cruzan en el quiasma para formar las cintillas ópticas, van al cuerpo geniculado, las radiaciones ópticas y por último aquí en la cizura calcarina, en el área de Brodman, es que se generan todas las interconexiones. Entonces, como repaso, entonces cuando hay una lesión en cualquiera de estas vías, se presentan las semianopsias, las cuadrantopsias. ¿Qué debe tener un médico general en el consultorio para hacerle un examen ocular a un niño? El oftalmoscopio directo, que enseguida miramos dos o tres cositas de eso porque, no sé, pues yo salí hace mucho tiempo, yo soy médica general hace 20 y pico de años, pero a mí nunca me enseñaron a utilizar el oftalmoscopio, se lo entregaban a uno y le decían, mire el fondo de ojo, es lo que uno hacía, pues lo que uno intuía. Las gotas para dilatar que se permiten en el médico general, solamente la tropicamida al 1%, que el nombre comercial que utilizamos nosotros es el midriacil, porque es la que menos efecto secundario produce, lo que es el ciclofil, la fenilefrina, pueden tener efectos anticolinéricos que pueden llevar a los niños a varias cosas, pues entonces la que está permitida es esta midriacil, que produce dilatación y le permite a uno ver el fondo de ojo. El oftalmoscopio directo, aquí dos repasitos, la parte de adelante, acuérdense que tiene estas tres lucecitas, esta es para lograr una luz verde, esta es para lograr mayor intensidad de la luz y esta menor, la luz verde es para ver la retina, la capa de fibras. Y esta de acá, este de al de acá, da estas, una lucecita más pequeñita, una medianita y una más grande, una luz amarilla pues más grande o la cabeza. También da esta crucecita que nos sirve a nosotros para la fijación, eso es para los oftalmólogos, una luz azul, la luz azul le sirve al médico general y a nosotros, si sospechamos alguna ulcerita en el niño se le puede echar floreceína si la tienen y con la luz azul la córnea va a teñir, entonces estas son las importantes. Y esta luz, ese slide que también lo da, moviendo este dial, nos sirve a nosotros, es para ver el parte del segmento anterior pero lo utilizamos en más los oftalmólogos. Y la parte de atrás está el dial que viene con las potencias positivas o negativas para corregir tanto el defecto refractivo del médico, uno pudiera ver el oftalmoscopio sin gafas porque él se lo corrige o el defecto refractivo también del paciente a la vez, o sea, uno lo mira y va moviendo el dial hasta que vea clara la imagen, esas pues son las cositas que a uno a veces no le enseñan en él. Tiene que tener una fuente de luz pues para examinar pupilas, juguetes de colores llamativos, un oclusor, el oclusor es importante que sea convexo, que tenga un huequito, que sea convexo, para, perdón, concavo, para cuando se lo coloca en el ojo, no le oprima el ojo porque cuando después pues va a ver por ese ojo, va a ver borroso, entonces que no le tenga contacto con el globo ocular. También se puede utilizar el parche pirata, eso lo venden pues en muchas partes o lo venden en las tiendas de ópticas. ¿Por qué? Para que no pase esto que a veces pasa, que uno tiene que ir a mostrarle la carta de la mamá y, perdón, al niño y la mamá lo está cubriendo y como tampoco lo está viendo el niño está mirando por un ladito, o sea, está mirando con sus dos ojos. O muchas veces se tapan, aquí no tanto, pero le dicen, no tápese con los dedos y resulta que pone los dedos entreabiertos y eso hace un efecto estenopeico, entonces va a ver bien y puede tener algún efecto refractivo. Las cartillas de SNEL que todos pues las deben pedir en sus centros de salud y todo, que vienen las cartillas de números, las cartillas de letras, estas cartillas se deben poner a seis metros, pero si no tienen forma de ponerlas a seis metros porque casi ningún consultorio tiene tanto espacio, hay reglitas, esto se lo voy a dejar en las memorias, uno medir la, una fórmula que dice, mira la altura de la E de la primera línea, 20, 200, 6 milímetros, divida el valor de la medida por 88 y luego multiplica por seis. El resultado muestra la distancia en metros a la cual debe colocarse la carta de SNEL para ser más fidedigna. Eso lo van a tener en las memorias ese datico por si no tienen los seis metros para colocar la carta de SNEL. Hay una aplicación que la pueden bajar, es gratuita, la pueden bajar los iPhone que tiene muchas aplicaciones, se llama iHandbook, tiene muchas aplicaciones en oftalmología, pero una que es importante, a ver si aquí me da el video, una que es importante, bueno, una que es importante, es esta porque tiene muchos juguetes para el niño, aquí hay una donde muestra muñequitos para hacerle seguimiento ocular y hay otra donde muestra banditas, que son las bandas optoquinéticas para estimular el reflejo optoquinético en el niño, los niños pequeños que no hablan, son muy, los de meses, se les puede hacer con estas banditas un reflejo optoquinéticos, ¿cómo hago para correr este? Ah, no, corre acá, corre acá, este programita tiene esto, tiene esta, es muñequitos para llamarle la atención al niño en la visión, eso es gratis, eso lo bajan gratis y se llama iHandbook, porque no tiene muñequitos en el consultorio. Y la otra es el tambor optoquinético en la banda optoquinética que produce un estímulo que se puede aumentar o disminuir, los niños de mesesitos debe hacersele despacio, aquí pues lo hice en mi hija y miren cómo ella mirando se genera el nistagmus optoquinético, eso también es para diferenciar cuando tengan una persona que esté simulando ceguera, ustedes la miran, le ponen este tambor, no es capaz de no hacer el… y eso significa que ve, que está simulando la… y el otro es como cuando uno va en un carro, y está viendo un paisaje, es el mismo efecto que se le produce. Ahí miren, ahí está mirando el paisaje, eso es inevitable para las personas que ve, si estuviera ciega no lo haría, eso también es para… entonces eso se le puede hacer en niños chiquiticos, en los niños de mesesitos y genera ese tambor y quiere decir que tiene visión, que la mamá dice, yo pienso que mi niño no ve, ¿cómo hago? Bueno, nosotros manejamos esta banda en el consultorio de los oftalmopediatras para pasarla, pero bueno, eso ya es… ¿A qué hace de iniciar la visión, la revisión oftalmológica de los niños? Esto lo saqué de las guías, entonces dice al nacimiento debe tener una revisión por oftalmopediatra, por oftalmólogo, por pediatra, por el médico general por lo menos, para ver que tenga su reflejo rojo y que no tenga… no va a tener ningún problema después. A los tres meses, ¿qué es que ocurre? La fijación. Ideal a los seis, si se puede, al año. Después de que… se ve cada seis meses hasta que el niño colabore con figuras para la agudeza visual. Esto ocurre más o menos a los dos o tres años. Después se ve cada año hasta los cinco años y… cada año, y después de los cinco años, cada dos años. Esto es lo ideal. Esto es lo que recomienda la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud. Los signos que nos indican que un niño está viendo mal, que se acerca mucho al televisor. Otro que tropieza con frecuencia, tuerce o desvía un ojo a ambos, tiene visión borrosa, el niño ya grandecito puede decir que no veo bien de lejos. Dolores de cabeza frecuentes pueden deberse a efectos refractivos. Signos que indican que… otros signos pueden ser el guiño del ojo. El guiño del ojo puede significar que el niño esté haciendo alguna desviación intermitente y haga esto para no ver doble. Cuando se aflota los ojos con frecuencia, puede ser una conjuntitis alérgica, ojos enrojecidos o con lagrimeo, con un lagrimeo excesivo, puede ser de acroestenosis y una sensibilidad excesiva a la luz puede ser otro signo que nos indica que el niño necesite ser visto por oftalmólogo. El desarrollo visual dice que el 15 al 30% de los problemas de aprendizaje, esto es muy importante, se veía problemas visuales. Niños que sean determinados como con déficit de atención, como niños hiperactivos en clase, a veces es que no ven, entonces se paran a jugar porque no están viendo. Entonces lo primero es descartar un defecto refractivo. Y recordar que el desarrollo visual no es solamente tener en cuenta el ojo, que el desarrollo visual implica una cantidad de estructura, como el cerebelo, como los músculos tónicos del cuello, como los canales semicirculares de los oídos, todo eso implica también, entonces hay que revisar. Requisitos para un buen desarrollo visual, que los medios oculares estén transparentes, que la formación de imágenes sea nítida y enfocada, la integridad de las vías visuales de integración hasta la corteza occipital y los estímulos simétricos provenientes de ambos ojos. Esto es muy importante. La refracción, el 80% de los niños son hipermétropes, más o menos hasta los 7, 8 años los niños son hipermétropes de dos dioptrías. El 5% puede ser miopes y el 15% son emétropes, o sea que no tienen defecto refractivo. La maduración visual, el periodo de maduración visual ocurre en los primeros 7 años, es fundamental que los niños vean bien durante este periodo, si no ven bien se genera lo que se llama ambliopía o ojo perezoso. Y el periodo más crítico son los 3 primeros meses de vida. ¿Cómo ve un niño que tiene un mesecito? Ve un tono de grises, no ve colores y solamente ve los objetos que están a 20 o 30 centímetros. ¿Cómo ve un niño que tiene 4 a 7 meses? Ya logra algo de visión binocular y tiene percepción de profundidad. Puede ver alguito de colores, pero especialmente el rojo y el azul. Un niño de 8 a 12 meses ya tiene coordinación ocular con el cuerpo y ya se descubre las manitos y se las mira. Bueno, los recién nacidos, ¿cómo es la refracción? Eso solamente para decirles, para que miren que el recién nacido puede tener hasta un más 3 de refracción y solamente hasta los 4 o 5 años se logra un más 1. Y para hasta los 7 o 8 años puede ser ya el niño emétrope. Entonces, todos los niños son hipermétropes en esencia al principio. Y la visión, ¿cómo ve un niño recién nacido de 20 a 400? Y ¿cómo ve un niño ya de 4 a 5 años? Este es el que adquiere el 20 a 20 ya del adulto. O sea, un niño pequeño nunca te va a ver 20 a 20 con las figuras del adulto. ¿Cómo se puede evaluar la huesa visual en un niño recién nacido? Se puede evaluar con el reflejo pupilar, viendo si tiene las pupilas isocóricas numorreactivas, con el nystagmus que les dije, que también puede ser con este tambor optocinético que algunos lo tienen. También se le puede tomar con el reflejo del parpadeo al exponer el niño a la luz, parpadea continuamente, entonces se puede saber que si por lo menos se está viendo la luz. Y frente a una fuente luminosa también puede ser que él abra los ojos y la mire, puede ser otro signo de que está viendo. Esto solamente para decirles, como lo utilizamos los oftalmólogos, nosotros utilizamos el CSM prácticamente, que es centra, sigue y mantiene, ya es para los niños de más o menos de añito en adelante, no, de semis en adelante, uno le pone un objeto y si lo mira es que lo centra, se lo mueve y si lo sigue es que sigue y si dura más de 5 o 10 segundos mirándolo es que mantiene. Esa es otra forma más burda de decir que está bien. Nosotros tenemos esto, se los voy a mostrar rápidamente, es el test de mirada preferencial para niños preverbales. Son unas cartillas que tienen una línea gris, una parte gris y otra con rayas. Los niños prefieren mirar las rayas, las rayas se van haciendo cada vez más delgaditas y llega un momento en que ya no las miran. Y eso equivale a, eso es una equivalente en SNEL. Se puede decir que un niño de 3 meses está viendo 20-80 por ponerle estas cartillas, porque tiene un equivalente en SNEL. Así es que se hace la prueba. Aquí hay un teatrillo, pero ya no, los consultores no tienen para poner, porque el que está evaluando se hace detrás, entonces uno lo puede hacer así. Eso lo hacemos los oftalmopediatras. Las otras formas son con todas estas cartillas que ya les había mostrado, la direccionada, la sede del AMDO. Todo esto. La que más tiene importancia para los niños es la LEA. Y las más importantes son estas figuritas, que son la manzana, el círculo y el cuadrado, que son las más aceptadas a nivel internacional, porque son las que más parecidas, entonces el niño no va a estar inventando qué es, sino que tiene que saber qué es y si no las confunde. Porque hay otras que tienen estas, por ejemplo, el niño puede adivinar a veces que es un, si no la ve bien, que es un patico, que es un, si ya la ha visto más arriba, que es un caballo, esas se las adivina, entonces la DELEA. Hay una cosa que les quiero decir en cinco minutos, que es muy importante para el médico general y es el test del reflejo rojo, que eso lo pueden hacer en su consultorio. Es un test que nos va a decir que por lo menos el niño no tiene catarata, no tiene un tumor, porque se le ve el reflejo rojo. Es un test que se hace con el oftalmoscopio directo, se hace más o menos a un metro y se le compara la apariencia del reflejo de ambas pupilas. Generalmente se hace sin dilatar, pero si ustedes sin dilatar, lo ven que no lo pueden hacer, lo pueden echar el midriacil con la pupila dilatada. Entonces un reflejo rojo normal, claro que este está dilatado, es un reflejo simétrico, brillante, no tiene manchas ni sombras y se ve naranja o amarillo con el oftalmoscopio. Es tan importante que la Academia Americana de Pediatría ya sacó una guía para los pediatras y los médicos generales, cómo se hace el reflejo, qué parámetros tiene, y ha sacado varias brochures de cómo se vería un reflejo normal y cómo uno va normal para que lo tengan en cuenta, porque eso, como les digo, puede ser inclusive salvador de vida. Si ustedes remiten a un paciente que no tenga reflejo rojo en un ojo, puede tratarse de un retinoblastoma y puede ser salvador de vida o una catarata. ¿Cómo se hace? Se hace entonces a un metro y se pone esta lucecita, la más grande, no se pone esta chiquita porque no se verían los dos, se pone la más grande. Uno con el dial lo va moviendo hasta que vea clarito, a un metro hasta que vea clarito los ojos del niño. Entonces, colocar al niño a nivel del examinador lo más confortable posible, utilizar un cuarto lo más oscuro posible, oscurecer el cuarto, observar el brillo popular, pupilar. Muchas veces cuando lo miran de frente, el niño cierra los ojitos, entonces a veces hay que motivar al niño para que mire como hacia arriba para poder ver bien el… porque eso le produce miosis, entonces a veces no se ve por eso. Es más bien que el niño mire como hacia otro ladito, hacia arriba para poder ver el reflejo. Entonces, colocar el círculo más grande, ya lo hemos dicho. Esto está mal hecho porque no está a nivel del niño, está muy alto. Claro que a los bebés muy chiquitos que están en brazos sí hay que mirarlos así, pero los niños más grandes hay que estar a nivel de ellos. Este está mejor, está a nivel del niño, está mirándole el reflejo rojo, distancia de 35 centímetros a un metro. Si no lo ve, puede dilatar albas, pupilas con midriacil del 1%. Y por ejemplo, este es un reflejo rojo normal, que ustedes lo pueden pintar, o pues así se pinta, normal, no tiene ninguna… Pero este sería un reflejo rojo patológico. Este de acá se está viendo, miren acá lo ve, pero este no se ve. Algo hay ahí, una catarata, un retinoblastoma que no deja pasar la luz. Esta, por ejemplo, esta es esta niña que tenía una catarata blanca. Este es otro reflejo anormal, aquí les voy a poner el normal, para que lo comparen. El anormal, miren que tiene en el centro unas pepitas negras, eso no es normal, el reflejo rojo debe ser así. Entonces hay que mirar si son unas cataratas incipientes, si tiene alguna otra cosa. Este sería otro anormal en este ojo, miren que tiene una manchita negra aquí abajo, no se debe ver así. Entonces hay que mirar, hay que remitirlo para mirar qué tiene el niño, este sería el normal, para que lo comparen. Es tanto así que la Academia Americana sacó también, ya les había dicho el brochure, de cómo se ve el reflejo rojo en los niños en normal, en distintas razas, y cómo se vería un reflejo rojo anormal, y eso se lo reparten a todos los pediatras y médicos generales para que lo evalúen. Cuando hay una anisometropía muy grande, por ejemplo que hay una miopía muy grande en un ojo, y el otro es normal, también puede verse que el reflejo rojo no se ve en ese ojo que tiene una miopía, en menos 10, menos… pero son niños que también igual los deben revistir, porque si hay una anisometropía se puede generar ambliopía en alguno de los ojos. Aquí hay unos niños con retinolastoma, se debe realizar a todas las edades, y la mayoría de reflejos rojos son normales. ¿Cuántos niños debe revisar para ver un reflejo rojo anormal? Muchas veces, porque es de acuerdo a la incidencia de retinolastoma, de la catarata, muchas veces hasta 1.500 o 3.000, pero resulta que el que vi le salvé la vida, entonces vale la pena, o le salvé la visión. Estas son las enfermedades oculares de los niños, pues no vamos a hablar de ellas, sino para que son las más comunes, catarata, glaucoma, retinolastoma, los defectos refractivos, las estenosis de vida lagrimal, el estrabismo, la ambliopía, conjuntivitis y chaláceo. Solo vamos a hablar de la ambliopía, dos o tres cositas, que es la reducción unilateral o bilateral de la agudeza visual mejor corregida, no atribuirle en su totalidad anomalías estructurales del ojo o de la vida visual. Esas son alteraciones que también, no solamente es en la visión, sino también en la sensibilidad del contraste, y también hay alteraciones en los procesos acomodativos, hay dos estudios, hay los estudios grandes que se han hecho, es el por el PEDIC, que son los oftalmólogos en Estados Unidos, Londres, que se han unido y han formado estos grupos, que se llama el PEDIC, y el que estudia la ambliopía es el AID, ambliopía treatment studies, el que ha estudiado más eso. Entonces ellos dicen que la ambliopía se define como una agudeza visual mejor corregida entre 20-400 y 20-40, si llega hasta 20-40, no llega al 20-20, eso puede ser una ambliopía, pues con la mejor visión corregida. Y dice también que es tres o más líneas de diferencia entre los dos ojos, cuando uno juega por ejemplo 20-20 y el otro es 20-60, es una ambliopía, tres o más líneas de diferencia entre los dos ojos. La etiología entonces primero son los defectos refractivos, el extraísmo también puede producir ambliopía, o la privación del estímulo por ejemplo por una catarata. O la atrogénica cuando, ojo, cuando tapamos un niño, que porque tiene una ulcerita y lo tapamos varios días, el tapado, eso tiene que ser muy cuidadoso, no más de 24 horas, porque el tapado de un niño más de 24 horas puede generar ambliopía en el niño, que puede ser reversible pero puede generar ambliopía. El tratamiento de la ambliopía, entonces el tratamiento de Gol Standard, generar la oclusión, hay un tratamiento que se llama dicóptico, que lo están estudiando, que es ponerlos a ver con unos lentes especiales, unos juegos en 3D, a ver si logran estereopsis, pero eso todavía está. Y hay otros que están haciendo unas estimulaciones magnéticas cerebrales para interconectar todas esas neuronas que llevan el estímulo visual, también están la miopía, hipermetropía, astigmatismo, para recordarles que la miopía es un defecto en el cual el ojo internamente puede ser muy grande, entonces la imagen se forma antes de la retina, la hipermetropía la imagen se forma después y en el astigmatismo tiene dos focos, uno se forma, puede ser en la retina y el otro antes o después de la retina. Entonces los lentes, aquí están los diferentes lentes que corrigen la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Esto es la tablita de la guía de práctica clínica, donde dice cómo formularle los lentes a un niño, no es lo mismo que a un adulto, no es vaya para que le mande el oftalmago a generar, los niños son distintos. Un adulto, ellos dicen por ejemplo, le voy a dar aquí un ejemplito, una miopía en un niño de menos de un año, que tenga menos de cinco todavía no se corrige, y suena como muy horrible, pero todavía no se corrige. ¿Por qué? Porque su mundo es aquí cercano y él puede estar viendo bien en esta parte, pero un adulto ya con menos de cinco, pues ya está sobrado de gafas, pues ya le tiene el dedo que mandar las gafas. Entonces son distintos mandar lentes en niños a mandar lentes en adultos, esos tienen sus parámetros. Por ejemplo, aquí otro, a ver aquí una hipermetropía en un niño de tres a cinco años, una hipermetropía que esté hasta tres, no se le mandan gafas, por ejemplo. En un adulto ya una hipermetropía de tres ya es para gafas, esos son parámetros de la guía. Ahora sí, los ojos y la tecnología. ¿Cuáles son los problemas de las pantallas del sistema ocular? Eso se ha visto y hay evidencia científica que traje en ojos secos. Normalmente uno debe parpadear de 16 a 22 veces por minuto. Cuando uno está frente a un computador, el parpadeo disminuye tanto como a cinco veces por minuto. Entonces la lágrima se evapora y al evaporarse genera ojos secos. Los pacientes, eso es también para los adultos que están más de cuatro horas frente a un computador, siempre, siempre te mandan algo de molestia, de ardor, por este problema del ojo seco y eso sí hay evidencia científica. El cansancio visual que produce por la visión cercana, eso también está, hay evidencia científica y esto también hay evidencia científica y ojo, aquí se lo recalco. Miopía, miopía en pantallas cercanas. Esto ya hay trabajos con evidencia científica. Los pacientes, los niños que están mucho frente a pantallas, tablets, celulares, en visión cercana, o inclusive hasta los lectores, ya se ha comprobado que puede generar miopía. Es así como en Japón, los niños pequeños, ya la población infantil, hay más del 50% miopes, porque ellos los ponen, ustedes saben que ellos los ponen desde los dos o tres añitos, desde las seis de la mañana hasta las once de la noche a trabajar en sus cosas de tecnología y todo eso. Hay muchos pacientes miopes y es por esto. Hay una regla que dice regla del 20-20-20. Cada 20, una persona que esté mucho frente a un computador, cada 20 minutos, una persona debe mirar fuera de su escritorio por 20 segundos y enfocarse en algo que se encuentre a 20 pies, o sea a 6 metros. Eso es regla tanto para niños como para adultos, para evitar todo esto, el cansancio visual, el ojo seco y la miopía. Entonces el 20-20-20, cada 20 minutos, una persona debe mirar hacia afuera, a lo lejos, una ventana a 6 metros y parpadear durante 20 segundos. Esto es para mostrarles el espectro de la luz azul, que es la luz azul, que es la luz visible, que es la luz que tienen los computadores y las tablets. Eso es mentira, lo que ponen en WhatsApp, que es que eso causa cáncer, que es que eso… Se han hecho… Ok, ya voy a terminar. Se han hecho muchos estudios de la luz azul de estas pantallas y lo único que se ha comprobado pues es que pueden producir tanto como el ojo seco en el epitelio de la córnea, como disturbios en los neurotransmisores, pero no se ha comprobado nada de cáncer ni de degeneración macular en la retina, eso no. ¿Qué causa las pantallas en los niños? Causa, interfiere con la cantidad y la calidad del sueño por esto que yo les digo de los neurotransmisores. Entonces una regla de oro, una hora antes de acostarse, no deben tener tecnología los niños, nada de celulares ni iPad ni televisor ni computadores. Y esto se ha visto que hay problemas de conducta y de socialización. Estos problemas de conducta y socialización es porque ellos se dedican, sobre todo los que tienen videojuegos, se dedican a esto, los videojuegos ya son tan mecánicos que no los hacen ni casi que ni pensar, ellos ya suelen mover la mano y tirar para acá y para allá. Entonces son niños que muchas veces en los colegios tienen bajo rendimiento escolar, no son creativos, son niños que tienen problemas de socialización a veces, prefieren estar jugando el videojuego que ir a jugar al aire libre y los riesgos de obesidad infantil que ya todos conocen. Entonces esto es lo que sacó la Academia Americana de Pediatría, suena como muy estricto, pero ellos lo sacaron aquí. Estas son normas de la Academia Americana de Pediatría. Nada de pantallas hasta los 18 meses, excepto videollamadas. O sea, cuando el papá está en el trabajo y lo quiere ver, al niño menor de 18 meses le pone su celular o su tablet para que lo vea. De 18 a 24 meses, contenidos cortos de alta calidad, siempre en compañía de sus padres. De 2 a 5 años, no más de una hora al día, de alta calidad contenido en compañía de sus padres. Y a partir de los 6 años hay que tener un equilibrio y sentido común, que sea menos de 2 horas al día la cantidad de pantallas que ven al día. Pantallas es todo, tablet, celular, computadores. Esto yo creo que se lo van a pasar en las memorias. La tecnología es una herramienta, no es una niñera. No es que vamos a sentar al niño a decirle, vas a sentarte a comer… Ah no, no, muchas mamás dicen es que si no le pongo a Winnie Pooh en la tabla, el niño no come. No, el comedor es para vernos la cara, para conversar, y ojo papás y abuelos, todos con el celular afuera del comedor. No es que el niño no pueda, ellos sí pueden estar chateando y intercambiando cosas, no, hay que dar ejemplo. Entonces, hay dos reglas de oro, que es en el comedor, nada de pantallas ni nada, ni en la pieza del niño, ni en el dormitorio tampoco. Y esta regla es una regla europea, es mucho más estricta, yo pues no estoy tan de acuerdo porque ellos dicen, la regla del 13 y 9 y 12, ellos dicen que hasta los tres años, que apenas a los tres años empiezan a haber televisión, o sea, nada de nada. Que a los seis años, a ver si lo voy arreglando aquí, que a los seis años, hasta los seis años los videojuegos, a partir de los seis años ya videojuegos y tablets. Que hasta los nueve años nada de computador, o sea que el computador empezaría a los nueve años. Y hasta los doce años nada de móvil ni en internet en solitario, pues ya son más estrictos, pero pues esos son estudios que ellos han hecho. Hay una regla también que dice el 1, 2, 10, el celular debe estar más o menos a 30 centímetros para verlo, o sea, un pie. El computador a dos pies, a 61 centímetros, y el televisor a 10 pies, o sea, a tres metros. Son como reglas que ellos han sacado. Y estas son dos aplicaciones que si quieren las pueden tomar poto o algo, que nos dicen qué programas de internet son adecuados para los niños y a qué edades. Porque uno muchas veces dice, le dejo ver eso, no, será que es educativo, será que qué pasa. Estos son estudios que han hecho y sacaron estas dos aplicaciones para decir qué juegos, qué videos son especiales para los niños y a qué edades se los pueden ver, que no les van a causar trastornos de los que estábamos hablando ahorita. Bueno, muchas gracias. Gracias.